Por el monte va Andrés Guasurari Tengo sangre de paisano, de paisano guaraní Tengo bien claro mi rumbo porque amo lo que fui Mi cosecha no ha llegado porque es tiempo de sembrar Y hay un tiempo para todo en esta tierra sin mal Soy guasú como Andresito, si me quieren pisotear Voy pensando como Artigas y su sueño federal Soy del monte guaraní, soy del arroyo que corre Yo vengo de los yerbales, de los tareferos más pobres Traigo el sueño de Andresito de liberar a los hombres Mi lanza es una guitarra, mi canto tal vez lo logre Andresito, adentro nuestro, acá, en el corazón